Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ni la inflación es un fenómeno coyuntural ni la economía crecerá un 7% este año. Los precios han disparado un 9,8%, es decir, un 85% más que nuestro vecino Portugal con el que a usted le gusta compararse tanto últimamente. Y mientras, los hogares españoles están sufriendo una pérdida de poder adquisitivo de 16.700 millones de euros este año. Esto sucede mientras solo con la recaudación de enero y febrero el Gobierno ha recaudado 7.500 millones de euros más. Es decir, la sociedad se empobrece mientras el Gobierno se enriquece y esto es lo que hay que revertir. La IREF y el Banco de España creen que hay margen, que sería positivo bajar impuestos de una manera selectiva y temporal. Y justo eso es lo que plantea el plan del presidente Feijóo, que ha sido aplaudido por economistas de todo signo político. Y que desconocemos si a estas alturas usted ha leído ya. ¿Cómo valora los informes de la IREF y del Banco de España sobre la economía española?